Secuarrano te invita al Costa Rica Panamá Connection con uno de los mejores DJs de Reggae Roots, Danzal and Doe Play, de artistas jamaiquinos, DJ Akon, DJ Akon, DJ Akon, DJ Akon, DJ Akon, Reggae Night Crew, y por Panamá, el Black Community Crew, artista invitado, el Rasta Jam, una noche al estilo del Reggae Night Crew, Costa Rica, Landside, Black Community Crew, Panamá, donde, People Ultra Lounge, cuando, 15 de Julio, Patrocina, Beat, Selfa, Super Deporte y Secuarrano